¿Necesitas dinero? ¿Por qué estar en casa cuando podrías ganar dinero? ¡Money! Hacer negocios es la mejor manera de ganar dinero. Ganar dinero es lo mejor. ¡Business! Un equipo multiracial siempre funciona mejor. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu chino? Pague en cuotas. Compre barato y venda caro. Esa es la clave. ¿Invierta en la bolsa? Compra acciones. ¡Hágase millonario! Es mejor que no serlo. Yo sé de dinero. Escucha a los que saben. Perder dinero es una pésima idea. Mejor gane dinero. Sigue mis consejos y me invita a comer con su primer millón. No. Mejor me pagas.